Muy buenas a todos, jefecitos, jefecitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi simulador detecting o detecting simulator o mineral detecting simulator Pero bueno, he estado farmeando poquito lo que es el nivel para poder llegar a 65, pero bueno, se ve que el lunes hubo una actualización, el lunes 16 Y yo no estuve porque claro, yo no, no, de lunes a jueves como que no soy persona, vale, no conecto el PC, no hago nada, no, nada, no, porque no tengo tiempo Básicamente, chicos, pero bueno, hoy estaré con la actualización tarde o temprana, pero bueno, os informito, os informito, os informo, os informo De que hay un par de cositas nuevas, hoy tenemos, pues por aquí tenemos el tema de las insignias, de acuerdo, pues las insignias del nivel 5, 10, 15, 20, 40, 65, 80, 125 Suponemos que hay más de 125 en el nivel, conseguir según qué tipo de moneda, de dinero, perdón, vale, un billón, 100 millones Eh, pero si aquí hay un billón, porque aquí tengo 100 millones Bueno, eh, 5 millones, 10 millones Es que hay donde, vale, bueno, es igual Eh, vale, eh, un revir, 2 revir, 5 revir, tal, y infinito revir Vale, también hay la zona de la playa, que se necesitan 3 revir 3 revir, vale, o lo quieres ahora y lo pagas, vale, eh, cancelamos Cancelamos, vale, tenemos objetos nuevos, vale, y tenemos una lista de todos los objetos que hemos conseguido Por ejemplo, eh, soda, eh, rusty ring, lo que no sé por qué salen 2 Ah, el precio, creo que es el precio ¿Puede ser el precio? No No, no puede ser el precio No entiendo No sé lo que son los 4 o 5, pero bueno Son las cosas que hemos encontrado y que tenemos aquí De acuerdo Eh, ¿qué más? Pues no hay mucho más, chicos Eh, hay objetos en la playa, vale, que se consiguen Así que, bueno, en el momento que hagamos este revir Que, por cierto, ¿dónde, dónde? ¿Dónde hago yo revir, tío? ¿Revir? ¿Revir? Vamos a... En esta parte, ahora, a ver Finito, quiero 3.500 Revir Antes creo que estaba, de alguna manera, el revir en algún lado Index Badges Ahora no sé cómo se hace revir, tío Backpacks Bueno, en el tema de... De cositas Está el conjunto de materia oscura Vale A ver si lo encontramos aquí Vale Eh, cuesta 2.600... 2.700 Robux Vale, entonces se consigue todo Vale, es como el pase del otro lado del... Ah, no, no Así que, bueno, pues eso Eh, madre mía Como siempre, pues... Tema de correcciones de errores y demás Y poquita cosita más, la verdad Lo que no entiendo ahora es cómo hago yo el revir ¿Cómo hago el revir, tío? Antes, antes yo juraría que aquí había una pestañita de revir o algo No entiendo A ver ¿Cómo puedo conseguir revir? Chicos, dejádmelo en los comentarios porque yo juraría que aquí había una pestañita de revir No vaya a ser que me esté liando con el mini simulator o alguno de estos Es que no lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Pero... No sé La verdad Eh, pues nada Con esta pequeña actualización, chicos Os dejo el vídeo este de aquí, ¿de acuerdo? Es una pequeña Mera informativo Así que nada Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo directo O lo que sea ¡Adiós!